La doctora Isis Yapis denuncia acoso por parte de la familia de José Junior Vega, el niño que falleció luego de una operación de apendicitis. Agregó que volvió a trabajar en el hospital, aunque ahora en un cargo administrativo. Nos hemos presentado para hacer la declaración, se ha suspendido y bueno, como es de conocimiento, persisten los acosos. Cuando deberíamos poner todo de nuestra parte para esclarecer las verdaderas causas, pero estamos prestos a seguir a lo que dicen las autoridades. Yo sigo con las medidas sustitutivas y estoy trabajando en un cargo administrativo en el hospital japonés. No ejerzo como cirujano pediatra. Ya no está operando. No ejerzo como cirujano pediatra. ¿Qué le dice a la familia de José Junior que todavía pide que se revoquen las medidas? Que sigamos en la lucha de encontrar la verdadera causa de la muerte de José Junior. Todo. Es lo que deberíamos hacer.